Un video más mi gente, me encanta esta vaina Mala noticia mi gente El que quiera perder su tiempo viendo el video que lo pida Pero este pollo me lo voy a comer entero En 3 minutos Empecemos Un video más mi gente, me gustaría saber de donde tu pieres el tiempo viendo mi video